¿Y cómo están las bolitas? Mmm... Deliciosos. Hoy el protagonista, ¿quién es? ¿Quién es? El pollo. ¿Y qué pasa con el pollo? Que se me escapa la risa. En la radio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina. En la radio hay una gallina y la gallina con el pollito pío, 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 el pollito pío. Os diré que vamos a hacer unas bolitas de pollo gigantes, rebozadas, hechas con un ingrediente secreto, para que se queden súper crujientes. Y si las queréis comer de otra manera, no os perdáis el vídeo de esta chica, tan guays, porque ha hecho estas alitas de lujo tan guays. Así es que, pasaros por su canal, os suscribís, todas esas cosas, decís que vais de mi parte, le dais un besito también y vamos con la receta. ¡Ay, qué solecito más bueno! Bueno, tesoros, para la receta de hoy es súper barata, súper buena, súper crujiente y todo lo tiene súper. Vamos a usar una cebolla, yo me gustan estas tiernas, un botecito de piña, este es el natural, dos huevos, un poco de harina, salsa de soja. En sustitución de esto podemos utilizar otras cosas, como miel, mostaza, pero vamos a usar salsa de soja, pollo y mi ingrediente sorpresa, que ya lo veréis. Vamos a empezar con el pollo. De normal, las bolitas de pollo se hacen con las alitas, pues estas van a ser unas bolitas de pollo gigantes. Ahora os voy a enseñar a quitar todo esto de aquí, cómo se pone. Afilaremos bien el cuchillo. Anda, que he querido limpiar también la madera, que casi me quedo sin ella. Os diré que para quienes tenéis maderitas de estas de plástico, de metacrilato, etcétera, si se os quedan manchadas de tomate o de alguna cosa de estas, que están manchaditas, ponéis un trapo encima, una chorra de lejía, lo dejáis unas horitas y se lo limpiará. Bueno, vamos a ello. Primero, les voy a quitar la piel, porque no me gusta la piel. Entonces tiramos la piel hacia atrás y cortamos. No hace falta quitarlo todo entero. Así. ¿Veis? Así tal cual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nada. Cortamos aquí. Así. Y buscamos un hueso que tiene pequeñito, que es este de aquí. Pues por aquí, alrededor de este huesocillo, vamos pasando así. Y encontramos el hueso grande. ¿Veis? Así. Ahora ya sencillamente meter el cuchillo aquí y levantar. Con las alitas es de otra manera, pero como no tengo alitas, que son muslitos. ¿Veis? Así. Tal cual. Ahora vamos a coger en un platito, en un cacharrito, y vamos a poner las patitas del pollo. Así. Para hacer estas, así. Y les vamos a tirar una chorrada de soja. Esto es lo que hará que se macere. No le pongáis sal ni nada, porque la soja ya tiene muchísima sal. Esto también lo podéis hacer, como os he dicho antes, con limón, con miel, con pimienta. Incluso con leche. Si lo dejáis de un día para otro en leche, se hace súper tierno. Igual el pollo que cualquier carne. Hasta incluso cuando vais a empanar filetes de ternera, los ponéis la noche antes, en leche, hacerme caso. Y al día siguiente están súper tiernos. Bueno, ahora os voy a dejar ahí que maceren. Y mientras se nos va pochando, ¿veis? La piña con la cebollita. Como os digo, a fuego medio. Si os gusta manzana, lo podéis hacer con manzana, con pera, con melocotones, en vez de piña. Con lo que queráis. Así. Ahora le voy a echar un poquito de pimienta y una pizquita de sal. Y un poquito de nuez moscada. Si no queréis, sal y pimienta y chimpun. Pero ya os digo, sin especias no pasa nada. Un poquito de sal y nada más. Y ahora, mientras se nos hace la piña, vamos a colocar. Vamos a batir un huevo. De momento, uno. Depende de los que vayáis a hacer. Cuando hagáis cositas así, primero uno. Si os falta otro, no pongáis tres huevos y luego se van a la basura. En otro cacharrito voy a poner un pelín de harina. Y en este voy a poner un pelín de harina y el ingrediente secreto. Secreto que cuando lo veáis diréis, eso es. Que muchos ya sabéis lo que es. Que tengo otra receta por ahí que es más o menos lo mismo. Pero no es lo mismo. Que es escamas de puré de patatas. Sí, sí. Escamitas. Porque así vamos a conseguir que se queden súper, 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 súper crujientes. Puré de patatas. Ya veréis que es súper crujientes. Así. Con esa cantidad, suficiente. Ahora voy a hacer cuatro o cinco. Y mañana ya haré el resto. Así. ¿Veis tesoros? Ahora cuando está así doradito, un poquito. Es cuando incorporaremos el juguito de piña que habíamos reservado. Si lo hubiéramos puesto antes, el gustito este a dorado, a frito, a sofrito, no lo tendría. ¿Eh? Estaría como hervido. Ahora sí, vamos a tirarlo. Y continuamos ahí al fuego mínimo, mientras vamos a pasar las bolitas de pollo. Ahí, a mínimo. Ahora, vamos a ello. En todos mis vídeos se oyen 50.000 pajaritos, ¿eh? Eso es que como estoy en la galería están los pajaritos de la calle. Y claro, uno no le va a decir a los pajaritos que hay en sed. Bueno, cuando vamos a rebosar algo, no lo ponemos por orden. O sin orden, pero bueno, por orden. Cogemos. Como os digo, esto si lo hubierais tenido de un día para otro, genial. Yo lo he tenido un par de horitas, nada más. Primero, vamos a pasarlo, vamos a engorrinar las manos por harina. Así. Dando como una especie de media formita. Primero por harina. Luego por el huevo. Así. Lo que es el manguito no hace falta que lo... El huesecito de este final no hace falta que lo pongáis. Porque luego ya veréis como lo vamos a presentar. Así por el huevo. Y ahora por eso he puesto este cacharrito. Que lo que acabo de hacer está súper mal hecho. Súper mal hecho. Se lo digo yo a mis ayudantes y luego lo hago yo. Una mano para una cosa y otra mano para la otra. Porque si no, nos pasa esto. Bueno. Así. Y le damos formita. Si veis que está un poquito abierto, le podéis tirar un poquito de crujiente. Así. ¿Veis? Así rebozaditos. Y así los voy a hacer todos. Y ahora cogeremos la turnis o la batidora. Y veis la textura. Y el color y todo esto. Así pochadito. Todo esto lo trituramos y lo reservamos. Voy a fregar la ollita porque creo que voy a utilizar esta que es más pequeñita. Bueno, vamos a freírlas. Y como os digo, las podéis hacer en el horno. El consejo más importante de toda la receta es que el aceite no esté achicharrando. Porque recordad que son gigantes. Son bolitas de pollo gigantes. Y entonces se nos quedarían crudas. Así es que fuego medio. Así. Y yo he cogido la ollita porque me gusta ponerlas así. Suelto la cámara y las voy a colocar todas. Así todas dentro. Luego ya meteremos el huesecito un poco. ¿Veis? Ahí la reservamos. Y ahora emplatamos todo y listo. Y así quedarían nuestras bombas gigantes de pollo. Mirad. Súper, súper, súper crujientes. Y ya veis el tamaño de mi mano. Que es súper grande. Y otra forma sencilla. Yo los que he sobrado los voy a hacer. Los vamos a poner todos ahí plantaditos. Así. Y patatas. Así con piel y todo intercalados. Ahora veréis. ¿Veis? Así tal cual. Ahora un poquito de pimentón rojo. Le he puesto una chispa de sal. Estaban los muslitos macerados con soja. Y un poquito de limón. Como antes. Una chorradita de aceite. Y al horno 25 minutos. Y este al horno lo vamos a acompañar de alioli. O ajo aceite. O mayonesa con ajo. Como lo queréis llamar. Aceite. Un huevo. Un ajo. Una chorrada de limón. Y un poquito de sal. Todo esto tiene que estar a temperatura ambiente. Y ahora metemos la turnis. Abajo. A máxima potencia. Y cuando veamos que se cuaja vamos subiendo muy despacito. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Así de espesito queda. Se aprecia. Voy a sacar esto. ¿Veis? Y así de riquísimo quedaría. Y así de riquísimo quedaría. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.